No soy adivino pero veo el futuro en ti Eres mi medicina aunque hoy estoy enfermo por ti La gravedad no aguanta tus manos sobre mi Ya no he sentido nada ni palabras por decir Este sofá pequeño mi favorito es No me hagas la pregunta sabes lo que te diré Aquí estoy sea lo que estés pasando sabes que aquí estoy Hay una cama en esa esquina vamos allí amor Todo lo que quiero hacerte es infinito Si tú en esto estás yo en esto estoy Estoy aguantando la respiración hoy por ti No me salves porque yo quiero caer hoy en ti Caer en ti Este sofá pequeño mi favorito es No me hagas la pregunta sabes lo que te diré Aquí estoy sea lo que estés pasando sabes que aquí estoy Hay una cama en esa esquina vamos allí amor Todo lo que quiero hacerte es infinito Si tú en esto estás yo en esto estoy Aquí estoy aquí estoy sea lo que estés pasando sabes que aquí estoy Aquí estoy hay una cama en esa esquina vamos allí amor Allí amor quiero más conversaciones vamos a hacerlo amor Yo acepto hoy si tú en esto estás yo en esto estoy Claro que tú en esto estás yo en esto está yo en esto No me hagas la pregunta Ya no hay sentido en nada Este sofá pequeño mi favorito es No me hagas la pregunta Sabes lo que te diré Aquí estoy sea lo que estés pasando sabes que aquí estoy Hay una cama en esa esquina vamos allí amor Todo lo que quiero hacerte es infinito Baby lo sabes bien si tú en esto estás yo en esto estoy En esto estoy Oh nana en esto estoy Sabes que en esto estoy En esto estoy Oh nana en esto estoy En esto estoy Oh nana en esto estoy En esto estoy Si en esto estás yo en esto estoy